Señor que de mis labios mane la dulzura Lo que tú has puesto en mí, benigno y gran Señor Respondiendo al llamado que tú a tiempo me hiciste Soy fiel y obediente, ante tus pies estoy Respondiendo al llamado que tú a tiempo me hiciste Soy fiel y obediente, ante tus pies estoy Señor no encontraría lo que ahora encuentro en ti Tu espíritu me dice lo que soy y lo que fui En Cristo he encontrado la felicidad completa Por gracia ya soy salvo, pues tú me redimiste Y ahora soy feliz Por gracia ya soy salvo, pues tú me redimiste Y ahora soy feliz Corazones rotos que no encuentran la paz Que no encuentran consuelo en el mundo falaz Si vienen a Cristo, en Él la encontrarán Y por siempre la tendrán, porque Él ha prometido Corazones rotos que no encuentran la paz Que no encuentran consuelo en el mundo falaz Si vienen a Cristo, en Él la encontrarán Y por siempre la tendrán, porque Él ha prometido Amigo, tú que buscas en tu vida salvación Si no encuentran respuestas por el día de hoy A millones ha salvado, hoy te puede salvar Y cuando tú le aceptes como yo, tú cantarás A millones ha salvado, hoy te puede salvar Y cuando tú le aceptes como yo, tú cantarás Señor, no encontrarías lo que ahora encuentro en ti Tu espíritu me dice lo que soy y lo que fui En Cristo he encontrado la felicidad completa Por gracia ya soy salvo, pues tú me redimiste Y ahora soy feliz Por gracia ya soy salvo, pues tú me redimiste Y ahora soy feliz Corazones rotos que no encuentran la paz Que no encuentran consuelo en el mundo falaz Si vienen a Cristo, en Él la encontrarán Y por siempre la tendrán, porque Él ha prometido Corazones rotos que no encuentran la paz Que no encuentran consuelo en el mundo falaz Si vienen a Cristo, en Él la encontrarán Y por siempre la tendrán, porque Él ha prometido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!